Móvil, Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va, Cata? Buen mediodía para todos. Bueno, me encuentro en la Plaza del Soldado. Hace no mucho, menos de una hora, aquí hubo un inconveniente policial. Se acercó la policía y esto alarmó a todos los comerciantes, las personas que están sobre calle San Jerónimo esperando el colectivo, porque ocurrió un inconveniente entre 12 personas. Una de ellas apuñala a otro, aparentemente eran dos que se encontraron aquí, empezaron a pelearse entre ellos y uno lo termina hiriendo de arma blanca y dándose a la fuga. Esta persona estuvo aguardando que se acerque aquí a una ambulancia, aparentemente no llegó y terminó yéndose. En teoría lo que habían manifestado a las personas que trataron de ayudarla manifestó que se iba hacia el Hospital Cuyen por calle Salta, por lo menos en aquel sentido se fue, pero bueno, tenemos entendido que todavía no ha ingresado. Así, sin más, una pelea, una discusión que termina con una persona apuñalada. Sí, en un principio se pensaba que eran personas que trabajaban aquí en la zona, estamos en la Plaza del Soldado, microcentro de la ciudad de Santa Fe, pero no, aparentemente no es así. Solamente se encontraron, se ve que tenían algunos antecedentes entre ellos y empezaron a pelearse. Uno saca un cuchillo y lo termina apuñalando, tengo entendido, cerca de uno de sus hombros y después yéndose del lugar. Le pudimos hablar con uno de los comerciantes aquí del sector que nos comentaba un poco cómo se vivió esta situación y cómo es todos los días aquí en la Plaza del Soldado, tanto de día, porque estamos hablando de una persona apuñalada, Cata, en pleno mediodía, en el microcentro, donde hay movimiento constantemente, pero también el terror que viven por las noches aquí en la Plaza del Soldado, que hace menos de un año fue reinaugurada, colocaron nuevas luces, está muy distinta, pero bueno, estos problemas siguen obviamente manifestándose a plena luz del día, por las noches, y esto preocupa mucho a los comerciantes, a las personas que constantemente pasan por aquí y los que obviamente viven en la zona. Si te parece, vamos a escuchar el testimonio entonces de uno de los comerciantes que esto decía con respecto al herido de arma blanca aquí en la Plaza del Soldado. Se pelearon, parece que esta plaza es, se pelearon siempre en esta plaza, en un quilombo esta plaza, y bueno, dos personas pasaban, se encontraron acá, en el centro, y bueno, no trabajan, no hay gente de acá, gente que tiene problemas a donde viven ellos, y justamente se encontraron acá, y bueno, se pelearon y uno apuñaló a uno, y bueno, y esta plaza, da lástima esta plaza, esta plaza es nueva, y siempre hay apuñalados, siempre hay pelea, y no hay policía, entonces... ¿Y cuando pasó todo esto, se llamaron a la policía? Y cuando pasó todo esto, se llamaron a la policía, y la policía vino a la media hora, como siempre. Bueno, vamos a ver si no, se ponen las pilas, y pongan policía en esta plaza, porque hay mucha inseguridad. ¿Y la persona herida, qué pudiste ver de esta persona? ¿Se fue sola? Se fue caminando, porque no venía la ambulancia, y se fue caminando al cuyo. ¿Y el otro se fue? Y el otro se fue, digamos. ¿Y esto es constantemente? Constantemente, siempre. O son los caramelitos, o muchos quilombros. Mirá, a mí me afanaron los focos. Tafanan la bicicleta, tafanan la moto, te patotean. ¿Y por la noche cómo es acá? Y por la noche es más brava la noche. ¿La iluminación, no ha cambiado nada? Falta más iluminación en esta plaza. Pero sobre todo, me decimos que no hay policía. No hay policía. Digamos, la policía viene cada vez que hay un herido. La policía no está, digamos. La policía viene cuando ya hay quilombo, ya pasó. Están esperando que maten a uno, entonces pónganse las pilas y que haya policía de mañana y de noche. Ahí escuchábamos el testimonio de alguien que trabaja y está todos los días aquí. Gracias. Gracias, Ezequiel. Hasta la próxima. Hasta luego. 1346. Estás en Modo Aire.